¿Qué tal están? Espero que bien. Nosotros muy bien, muy bien acompañados en gran compañía hoy, porque nos encontramos en uno de nuestros lugares favoritos. Es la bodega Emilio Moro, las bodegas Emilio Moro, aquí en la provincia de Valladolid, a la vera de Peñafiel, en Pesquera de Duero, en una casa que ya nos recibió el año pasado y espero que nos reciba el próximo, acompañado de los mejores vinos de España, que vienen preparando tres generaciones, la familia Moro. Empezó el abuelo, siguieron los padres, ahora los hijos y seguirán los nietos, porque ya están dentro de la empresa. Luego hablamos, si quieren ustedes, de tradición, de innovación, de responsabilidad social y de otras muchas cosas. Miren, hoy, 14 de noviembre, hace 135 años, que murió un hombre providencial. Para el mundo. Lucien Oliver, del que ya les he hablado a las 6 de la mañana. ¿Quién fue Lucien Oliver? El hombre que inventó la ensaladilla rusa. Era cocinero de un restaurante de Moscú llamado Hermitage, hasta que murió en 1883. No se hizo pública la fórmula de la ensaladilla, que entonces se llamaba ensaladilla olivier, pero como él era ruso, aunque de padres belgas, y aunque se creó en Rusia, bueno, y porque se creó en Rusia, lógicamente se le llamó ensaladilla rusa. Y ahora podemos debatir, si quieren ustedes, 135 años después, los grandes momentos que hemos pasado gracias a la ensaladilla rusa. Esto dirán ustedes, pero esto entra dentro de la información del día. Miren, perdone, esta efeméride, para un miembro de Oder, como soy yo, del observatorio de la ensaladilla rusa, es más que aconsejable. 135 años parece que fue ayer, ¿verdad? Pobre hombre. Gracias, Lucien, gracias a tu memoria. Bueno, luego hay temas menores. El del Brexit, por ejemplo, un acuerdo al que han llegado Londres y Bruselas, que tampoco es un acuerdo muy espectacular. El acuerdo para llegar a un acuerdo dentro de dos años. Es decir, para que durante este tiempo, dos años más, el Reino Unido forme parte de la unión aduanera con la Unión Europea. ¿Cuál es el problema para que Londres se vaya? Bueno, hay muchos, porque uno no se va de la Unión Europea tan fácilmente. Hay que firmar muchos protocolos. Y hay que hacer muy bien las cuentas, el dinero que se debe. En este caso que tiene que reintegrar el Reino Unido. Pero hay más problemas. Hay un problema que a nosotros nos puede parecer menor, pero que desde luego para los británicos, y no digamos los irlandeses, no lo es. Que es la frontera que separa la República de Irlanda de Irlanda del Norte. El Ulster es territorio británico. Y la República de Irlanda es la República de Irlanda. Allí durante muchos años, mire, se llegó a los acuerdos del Viernes Santos. Ustedes habrán oído hablar de esos acuerdos. Esos acuerdos supusieron la paz en aquella región que obvio recordarles cómo se las gastaba. Y por lo tanto se estableció una frontera invisible entre las dos Irlandas. Ahora, al salir, los profesionales del Brexit, los duros del Brexit, que están incluso en el gobierno de Theresa May, quieren una frontera a frontera. Es decir, el Reino Unido estaría separado por una frontera dura del resto de Europa, porque la República de Irlanda sí que se queda en Europa, claro. Pero vamos, fíjate, eso no lo quieren los irlandeses. Y ahí hay un pequeño contencioso. Bueno, con este acuerdo digamos que se han dado dos años de tiempo. Y ahora el problema lo tiene la señora May, que tiene una serie de bordes en su gobierno, euroscépticos, desagradables, que para qué les cuento, a ver cómo les convence. Y no digamos lo que tiene en el Parlamento. El Parlamento tiene cada joya, que va a ser difícil sortear, pero no va a tener más remedio de hacerlo si quiere que esto sea, si quiere que no caiga en mayor inestabilidad el Reino Unido, de la que ya está viviendo. Es decir, si no les convence, limite, elecciones nuevas, bueno, en fin, menudo lío, ¿verdad? Bueno, pues más lío tenemos aquí. Porque, miren, no hay día, que no pase, en el que el presidente del gobierno no tenga una ocurrencia. ¿Una ocurrencia? Él tiene que estar todos los días en nuestra vida. Es como Papaito Sánchez. ¿Qué ha dicho hoy Papaito Sánchez? Hoy, ¿qué nos ha ofrecido? ¿Qué paraíso nos ha abierto? ¿Qué bendición nos ha dado? ¿Qué nos ha advertido que va a hacer por el bien del pueblo? Pues todos los días tiene que hacer un anuncio, aunque el anuncio sea una improvisación o una sublime chorrada en algunas ocasiones. Pues hoy, en ese deseo de ocupar titulares al precio que sea, ha deslizado nada menos la pretensión de que, en el año 2040, él quiere prohibir la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos, también, en el 2040. Y usted dirá, bueno, aquí al 2040, vete a saber dónde está Sánchez, vete a saber dónde estoy yo, vete a saber con qué nos movemos, posiblemente. Miren, decisiones estratégicas de esas, nada menos que cambiar todo el parque móvil de España prohibiendo coches de gasolina o de diésel no se toma de hoy para mañana. Eso, efectivamente, ocupa muchos años. Muchos años con un plan muy establecido, un plan pautado de alternativas eléctricas, hablen ustedes de suministro, hablen ustedes de infraestructura, hablen ustedes de oferta, hablen ustedes de ayuda a la industria automovilística para cambiar todos sus procesos, etcétera, etcétera, que no se resuelve en un titular. Esto, esta ocurrencia a la industria del automóvil en la que trabajan más de 100.000 personas y en la industria auxiliar, ya ni les cuento, es decir, el que prepara las tapicerías para los asientos y el que se encarga de las reparaciones o el que forra los volantes. Ya ni les cuento. Para la industria del automóvil, esto es inestabilidad. La industria del automóvil representa el 10% del PIB, de nuestra economía. No estamos hablando de ninguna broma. Solo el 0,05% del parque automovilístico es eléctrico. Y las eléctricas dicen que habría que pasar de 2.500 a 50.000 puntos de recarga en 20 años. Y luego, además, en fin, qué decirles. Miren, el Reino Unido o Alemania destinan, invierten 1.500 millones, llevan invertidos ya, en la electrificación de los coches. En España llevamos una llegada a 50. Claro, ahora sale el presidente del gobierno como si fuera a estar él en el 2040. Bueno, usted es capaz de eso y más, ¿eh? Y dice que ya lo... que no tiene ya previsto. Y si antes de prohibir se genera una transición ecológica viable, y si estas cosas se dicen de otra manera, no resulta mejor. Luego, es que cada día tiene su afán. Hay otra ocurrencia muy entretenida. Al gobierno de Valencia, al gobierno del señor Chimo Puig y Compromís, se pusieron a regular la actividad de las cremaciones y dijeron a los gordos no se les puede cremar. Bueno, el gordo que te ha hecho porque no se le puede quemar. No, no, eso puede ser tóxico para la sociedad. Pero bueno, ¿gordo a partir de cuánto? Porque yo estoy un poquito entradito ahora que no me cabe la camisa que llevo. ¿Gordo, gordo, gordo, gordo de muy gordo que no quepa en la caja? ¿Que haya que meterlo prácticamente empujando entre cuatro tiros? ¿O un gordito, gordito? Al final, claro, ha tenido que rectificar y va a permitir incinerar los cadáveres de personas con obesidad mórbida, fundamentalmente, ¿no? Dice, es que la combustión genera muchas emisiones tóxicas. Tú sí que generas emisiones tóxicas. Vosotros, esa ocurrencia del gobierno de la comunidad valenciana sí que genera emisiones tóxicas. Bien lo sabe los valencianos. En la que trabajan más de 100.000 personas y en la industria auxiliar, ya ni les cuento, es decir, el que prepara las tapicerías para los asientos y el que se encarga de las reparaciones o el que forra los volantes. Ya ni les cuento. Para la industria del automóvil, esto es inestabilidad. La industria del automóvil representa el 10% del PIB, de nuestra economía. No estamos hablando de ninguna broma. solo el 0,05% del parque automovilístico es eléctrico. Y las eléctricas dicen que habría que pasar de 2.500 a 50.000 puntos de recarga en 20 años. Y luego, además, en fin, que decirles. Miren, el Reino Unido o Alemania destinan, invierten 1.500 millones, llevan invertidos ya, en la electrificación de los coches. En España llevamos una llegada a 50. Claro, ahora sale el presidente del gobierno como si fuera a estar él en el 2040. Bueno, este es capaz de eso y más. Y dice que ya lo... que no tiene ya previsto. Y si antes de prohibir se genera una transición ecológica viable y si estas cosas se dicen de otra manera, ¿no resulta mejor? Luego, es que cada día tiene su afán. Hay otra ocurrencia muy entretenida. Al gobierno de Valencia, al gobierno del señor Chimo Puig y Compromís, se pusieron a regular la actividad de las cremaciones y dijeron a los gordos no se les puede cremar. Bueno, el gordo que te ha hecho porque no se le puede quemar. No, no, eso puede ser tóxico para la sociedad. ¿Gordo a partir de cuánto? Porque yo estoy un poquito entradito ahora que no me cabe la camisa que llevo. Gordo, 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 gordo de muy gordo que no quepa en la caja, que haya que meterlo prácticamente empujando entre cuatro tíos o un gordito, gordito. Al final, claro, ha tenido que rectificar y va a permitir incinerar los cadáveres de personas con obesidad mórbida, fundamentalmente. Dices que la combustión genera muchas emisiones tóxicas. Tú sí que generas emisiones tóxicas. Vosotros, esa ocurrencia del gobierno de la comunidad valenciana sí que genera emisiones tóxicas. Bien lo saben los valencianos. Yo estoy un poquito entradito ahora que no me cabe la camisa que llevo. Gordo, 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 gordo de muy gordo que no quepa en la caja, que haya que meterlo prácticamente empujando entre cuatro tíos o un gordito, gordito. Al final, claro, ha tenido que rectificar y va a permitir incinerar los cadáveres de personas con obesidad mórbida, fundamentalmente. Dices que la combustión genera muchas emisiones tóxicas. Tú sí que generas emisiones tóxicas. Vosotros, esa ocurrencia del gobierno de la comunidad valenciana sí que genera emisiones tóxicas. Bien los hablos valencianos. Vosotros, esa ocurrencia del gobierno de la comunidad valenciana sí que genera emisiones tóxicas. Bien los hablos valencianos. Bien los hablos valencianos. Chica, chica.